El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? dice el Señor. ¿Y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo, por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo, y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si el recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma, aguarda al Señor, más que el sentinel a la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinel a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matarás, pues quien mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo de juicio, y el que llame estúpido a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame necio será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes, mientras vas con él por el camino. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil, y te encarcelen, y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Gracias. 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 Gracias.